La cuerda se rompió Yo hoy me mudo pa' la nube sin morir en el intento Con el alma en carne viva y el corazón de cemento Porque he visto en tu historia que no estás perdiendo el tiempo Así que yo voy a volar y volar y volar Y aunque fuera por un momento Por un momento Y aunque fuera por un momento Por un momento La historia cambió Dejé de ser tan tonto cuando me lió Me he dado cuenta que sigo en sintonía Y he sabido valorar que mi vida es mía He buscado consuelo con mi colega He salido un rato de la trinchera Necesito aire y comer Y pegarme una buena borrachera Cuando me empujen los recuerdos por fuera Voy a tomarme un termain de quimera Hoy me mudo pa' la nube sin morir en el intento Con el alma en carne viva y el corazón de cemento Porque he visto en tu historia que no estás perdiendo el tiempo Así que yo voy a volar y volar Y ahora toca hacerlo bien Pa' que merezca la pena Toca buscar en la vía Y a alguien que me quiera Y ahora toca hacerlo bien Pa' que merezca la pena Y conducir el viaje Sin dudar De que voy a pasármelo bien 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 De que yo voy a pasármelo bien De que voy a pasármelo bien De que yo voy a pasármelo bien